Música Bueno, aquí con el alcalde Tomás Regalado en la ciudad de Miami en un evento que va a empezar una gira por todas las Américas y han elegido Miami para la salida y el regreso Miami, últimamente hay muchos eventos relacionados con motos, con autos tuvimos la Fórmula I, ahora esto hay mucho impulso para Miami en todo esto Bueno, yo creo que esto es importante para Miami el rally de la BMW es algo que ya es una tradición a nivel global y nosotros pues nos sentimos bien, bien, bien contentos de que ellos hayan escogido Miami de que ellos hayan escogido el ayuntamiento de Miami de que hayan escogido este punto quizás como el punto de partida y el punto de regreso que hayan recogido agua de aquí, de la bahía que la van a verter en el océano Pacífico en el océano Atlántico esto nos da, nos eleva a nivel global desde el punto de vista de una ciudad de eventos y desde el punto de vista de motocicletas y de autos efectivamente hace solamente una semana tuvimos la Fórmula E, la primera ciudad en los Estados Unidos firmamos con ellos por 5 años y yo creo que esto va a atraer más los deportes del automovilismo y el motociclismo Claro, localmente tuvimos también el Florida Car Marathon que es un evento local pero también es importante porque igual empieza aquí en Miami y termina en Aipos pero arranca aquí en Miami y es un evento para conocer la Florida también que mucha gente cree que aquí no es divertido manejar o interesante pero no es además los maratonistas son de todas partes del mundo y entonces pues tuvimos la suerte también de darle la largada a este Florida Derby carros bien emblemáticos, bien llamativos y por eso es que estamos nosotros queremos ser eso nosotros queremos ser la sede de los deportes y decirle al mundo que Miami no es solamente playa y diversión sino también que estamos serios en los deportes Claro y otra cosa hablando de autos, de motos y todo sí tenemos un pequeño problemita con el tráfico parece que cada vez es un poquito más pesado Desde luego porque hasta que no pasen dos cosas esto no tiene solución número uno tiene que haber un interés y una voluntad política para incrementar el tráfico masivo los servicios de tráfico masivo eso no lo tenemos aquí no hay conectividad ninguna entre punto A y punto B y número dos la cultura de los carros todos los que vienen sobre todo de la América Latina la primera adquisición no es una casa sino es un carro uno o dos uno o dos o tres y tienen razón porque el problema es que no se puede llegar directo de punto A a punto B así que tiene que haber una movilidad la construcción de más carreteras no es la solución claro ya no hay espacio nosotros tenemos que ponernos a pensar seriamente y además de esto despolitizar el tema del tráfico masivo y ver cómo podemos nosotros darle movilidad nosotros en la ciudad inventamos bueno no hoy lo inventamos pero pusimos en práctica un sistema de tranvías que son gratis y han dado resultados porque el año pasado hubo 3.6 millones de pasajeros que abordaron las siete rutas de trolleys que tenemos o de tranvías que tenemos así que de verdad nos sentimos nos sentimos un poco culpables porque todos los gobiernos se tienen que sentir culpables que no ha habido planeamiento en los últimos 20 años esperando este crecimiento Miami sigue creciendo eso es lo de la cosa sobre todo en el downtown de Miami tenemos en 18 meses hemos tenido 20.000 nuevos residentes wow y van a seguir llegando increíble porque vienen las construcciones entonces hay que ponerse a pensar seriamente en cómo resolver los problemas de tráfico hay algunas iniciativas privadas como la compañía Car2Go que ahora lo vemos en Miami por todas partes que ayudan un poco también en eso bueno ayudan ayudan un poco claro las compañías Car2Go le están dando movilidad a cierta gente por ejemplo tenemos en el área de Brickell de Biscayne de downtown lo que se llaman Freebies que son los carritos esos pequeños que llevan a la gente completamente gratis pero eso son iniciativas que vienen y van estamos hablando de poner más taxis marítimos pero tenemos que que tenemos que presentar un plan que sea integral para resolver los problemas de movilidad ¿crees que llegaremos al punto aquí en Miami como es Londres en el cual cobran un toll bastante caro para entrar a la cierta zona de la ciudad para aliviar el tráfico? yo no creo que eso pase porque eso podía ser retado en las cortes aquí la constitución es muy clara que o todo el mundo paga taxes y eso sería eso no sería una tarifa sería un impuesto o o no pueden pagar los los taxes entonces eso estaría retado en las cortes nosotros tenemos que pensar fuera de la caja como dicen aquí y poder resolver alguno de esos problemas a pesar de esos problemas que tenemos como dijimos vienen muchos eventos muchas cosas así que felicidades por la gestión que ha hecho por dar la bienvenida a este tipo de iniciativas porque a los que nos gusta todo esto realmente lo disfrutamos no de verdad esto es fantástico además el hecho de que son mujeres todas las drivers que las fundadoras de Miami fueron dos mujeres también exactamente esta es una ciudad que es única porque fue fundada por dos mujeres no hay otra ciudad en los Estados Unidos y bueno ahora tenemos a estas mujeres que van a hacer esta hazaña así que pega aquí a Miami felicidades alcalde y muchas gracias por su tiempo gracias este programa fue una producción de National Latino Broadcasting de National de National de National de National